Bueno y en esta mañana le quiero agradecer, le quiero agradecer al candidato, precisamente el candidato a gobernador por el partido verde ecologista, al magistrado con licencia, Juan Antonio Magaña de la Mora. El haber aceptado la invitación para hablar de temas de interés para usted y por supuesto escuchar sus propuestas, escuchar cuáles son sus principios, cuáles son las ofertas para los electores en el estado de Michoacán. Candidato, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, don Pepe Maldonado, es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia que te sigue puntualmente en este importante noticiero. Que luego, adelante, adelante. Que luego, no, a muchos les gusta este horario, hablando de políticos, de funcionarios y demás, pero bueno. Para todos los que tenemos trabajo es un horario muy cómodo para darnos cuenta de lo que sucede en nuestra ciudad y en otros lugares. A mí me resulta un lugar muy, una hora muy cómoda. Candidato, dice usted, ciudadanos no queremos de la experiencia fallida de políticos de siempre. ¿A qué se refiere, candidato? Que me di cuenta cuando me animé a participar en este proceso que lo tenía que hacer como una opción distinta. Si revisamos a los actores que siempre participan en los procesos electorales, pues son los mismos. Y pensé que si los mismos hacían, seguían haciendo las mismas cosas y de la misma manera, perdón, el resultado iba a ser el mismo. Que por lo tanto teníamos que haber personas distintas en los procesos electorales, que hiciéramos las cosas distintas para que los resultados fueran distintos. No puede ser de otra forma. Yo creo que no hay que entender mucho para decir que si siguen apareciendo los mismos y son los mismos, pues no va a haber un cambio. Y yo le pregunto a la gente, ¿quieren un cambio o queremos seguir con lo mismo? Estas son las dos grandes opciones. No es cierto que haya cinco, seis, siete candidatos. Puede haberlos en lo individual. Pero a final de cuentas representan un bloque de lo mismo. Y otro bloque los que queremos lo distinto. Escuchamos propuestas de los diferentes candidatos en busca precisamente de la gubernatura por el estado de Michoacán. Pero propuestas que luego faltan en temas luego de seguridad, en temas de justicia y demás. ¿Cuáles son, primero, candidato, cuáles son sus principales ejes de campaña? Son cinco importantes ejes de campaña que tienen que ver con los reclamos que han hecho la sociedad. Mi proyecto es un proyecto ciudadano y por tanto he recogido las inquietudes de la sociedad. Y el que más me ha encontrado pues ha sido el asegurar la garantía que tiene que ver con la seguridad del estado. En todos lados se reclama seguridad y este es uno de mis ejes. Porque estoy convencido que sin seguridad no hay inversión. Y sin inversión no hay fuentes de trabajo. Sin seguridad tampoco hay turismo y este es un bello estado que merece ser visitado por toda la gente. Pero mientras no demos seguridad difícilmente van a venir a invertir en nuestro estado. Difícilmente van a venir como turistas. Otro eje precisamente es el de la economía. Hay que detonar la economía. Pero no solamente por decreto. Muchas veces la autoridad en un decreto dice vamos a hacer, vamos a turnar. Lo que hay que hacer es que a partir de dar las garantías de seguridad, el estado se tiene que volver un facilitador, un gestor para poder atraer la inversión y podamos detonar esta economía que tanto necesitamos. Y Michoacán ocupe el lugar que le corresponde. En la historia siempre ha estado Michoacán. Y hoy tenemos problemas de orden económico como en muchos lados, pero aquí están más acrecentados por el tema también de la inseguridad. El tercer eje tiene que ver con el tema de la salud. Antes de la pandemia ya teníamos un problema de salud, tenemos una deficiencia en el tema de estructura hospitalaria, desabasto de medicinas, falta de personal médico y la pandemia solamente vino a demostrar esas carencias que teníamos. Ahora se suma además el problema de la pandemia del COVID-19. El cuarto eje es el de la educación. Tenemos que ir acompañados con el personal que tiene la responsabilidad de educar a nuestros jóvenes para que los planes de estudio también se actualicen y se implementen nuevas líneas de educación que respondan a los reclamos actuales que tienen que ver con la sociedad y que quieren profesionistas en temas de tecnología, en temas de la informática y tenemos que estar muy atentos para responder a estos nuevos reclamos en los temas laborales. Y el quinto eje es el de el medio ambiente. El Partido Verde se preocupa por el tema medioambiental, pero además yo también en lo personal he llegado a la conclusión que el tema de la devastación de bosques y el problema del agua es un problema ya muy álgido. El tema del agua puede ser un problema hasta de seguridad nacional. Por ello es que estos cinco ejes los vamos a proponer. Dentro de ellos está el apoyo a las personas de la tercera edad. Muchas veces los propios familiares no hacen caso de atender a quienes les dieron en su vida toda la atención. Tenemos que ayudar a las personas de la tercera edad en salud, una atención económica. Hay gente que todavía puede trabajar y se les niega la posibilidad. El tema del apoyo a las mujeres, sobre todo aquellas que son madres y padres a la vez. Y por supuesto el tema de los jóvenes, tenemos que garantizarles las fuentes laborales en un futuro para que tengan donde trabajar lícitamente. Estas son las propuestas, se puede hacer, no son ocurrencias. Se puede hacer, se va a llevar a cabo en mi gobierno porque yo quiero hacer las cosas de forma diferente. Candidato, yo siempre he dicho, y en mis diferentes espacios noticiosos he dicho lo siguiente. El tema de inseguridad y otros temas que se dan en el tema de la reactivación económica y demás se llevan o son luego consecuencia de la corrupción. Desde mi muy personal punto de vista, la inseguridad, por ejemplo, va de la mano con la corrupción. Si no hubiera corrupción, no habría inseguridad. Si no hubiera corrupción, se buscarían estrategias para reactivar la economía, desde mi muy personal punto de vista. Y hasta ahorita yo no he escuchado en los candidatos el combatir la corrupción. ¿Es de interés, no es primordial para el candidato Magaña de la Mora? Dentro del tema de seguridad, que mencioné como la prioridad, uno de los temas que sustentan este gran eje es el tema de la corrupción. No es cierto que sean más los malos que los buenos. No es cierto que no se pueda llevar a cabo un control de quienes delinquen. Lo que requerimos, primero, es llevar a cabo líneas estratégicas de transparencia, que no haya corrupción, que tengamos que llevar a cabo el trabajo de seguridad con la camiseta bien puesta. Pero además se tienen que alinear otros ejes, como por ejemplo, el actualizar la estructura legislativa. Hoy la autoridad de seguridad pública y la autoridad de investigación del delito carece de instrumentos que le den la posibilidad de forma directa de poder agilizar una carpeta de investigación o prevenir en su momento la comisión de un delito. Creo que hemos dejado, hace muchos años atrás, varios lineamientos que requeríamos para poder ir respondiendo a la medida en la que va cambiando la sociedad, debe ir cambiando las leyes. Y no las tenemos. Tenemos que actualizar los temas del deporte, a dónde se van nuestros jóvenes a practicar deporte, si no les damos las instalaciones. Hay ciudades, les decía yo, en Uruapan, por ejemplo, que hace 60 años que no se construye una nueva unidad deportiva. Ahora imaginemos a dónde van nuestros jóvenes a hacer el deporte para que su formación sea de la forma más admisible. No se han implementado las suficientes casas de la cultura donde podamos enseñar a nuestros jóvenes, aprender a tocar instrumentos. Yo he sostenido que quien toca un instrumento musical difícilmente agarra un fusil. Y todos estos lineamientos tenemos que conjuntarlos para poder llevar a cabo una mejor seguridad pública. La seguridad pública es anticiparnos a la producción de un resultado. Y la sociedad de Michoacán quiere vivir en paz. Queremos tener percepción de paz. Y teniendo esta percepción de paz, pues vamos a vivir mejor y vamos a generar mejores condiciones de vida. Yo creo que es uno de los ejes que más nos ha reclamado la sociedad. Incluso debo decirte que les preocupa la salud con el COVID. Pero ha dejado más daño moral, más preocupación, el tema de la inseguridad. Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Y por supuesto, de igual manera, en temas de inseguridad. Así es. Candidato. Candidato, uno de los temas que también aquí preocupan. Y usted es experto, digo, toda su vida ha dedicado al tema de procuración de justicia. Toda su vida precisamente en el tema de justicia por el lado de los tribunales, como magistrado. Pero también fue incluso procurador cuando todavía era Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Un tema donde todavía falta mucho por hacer en el Estado de Michoacán. ¿Qué hace falta en ese sentido? Se requiere una reingeniería. Se requiere también respaldar la actuación ministerial con estas normas jurídicas que permita llevar a cabo la investigación. Leyes estatales y leyes federales. Nuestros diputados federales tienen que gestionar también en el Congreso de la Unión la actualización. Nomás les voy a poner tres ejemplos. No tenemos cédula nacional de identidad. La credencial del INE no es una cédula nacional de identidad. Porque la credencial del INE solamente identifica a los mayores de edad y solamente para votar. Hoy es nuestro instrumento para identificarnos, pero ¿qué pasa con todos los menores de edad? No sabemos quiénes son, cuántos son, dónde viven, a qué se dedican. No tenemos un registro vehicular confiable. Y dejamos que por las calles circulen vehículos hasta sin placas o con placas expedidas por organizaciones no legalmente autorizadas para expedirlos. Nos extorsionan por celulares, telefonía celular, y no tenemos un registro de telefonía celular. ¿Cómo va a investigar la autoridad? ¿Cómo le hace la autoridad para investigar? Entonces hay que capacitar a la autoridad investigadora para investigar. Queremos una policía científica, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal. Pero también les tenemos que dar los instrumentos para que puedan investigar. De otra forma, pareciera que en una orquesta, cada elemento de esa orquesta toca una melodía diferente. ¿Cómo se oiría esa orquesta si cada quien va por su lado? Requerimos alinear temas legislativos, temas de capacitación, y entonces podemos ir caminando. Y esa es mi propuesta, que tenemos que organizar la actividad para llegar a un mismo fin, que en una barca no reme cada quien para su lado, sino que vayamos a un mismo punto. Y con el trabajo que yo he realizado, con los estudios que yo he realizado, me siento con la suficiente capacidad para poder llevar a cabo planteamientos serios, sustentados en datos que nos permitan llevar en corto, mediano y largo plazo a una modificación en nuestros temas de seguridad y de procuración de justicia. Pero magistrado, la corrupción incluso ha llegado al tema de procuración de justicia, en temas de justicia, en todos los sentidos. Las propias víctimas, luego los ciudadanos no confían en las autoridades, porque hay leyes que nada más es cuestión de aplicarlas, pero llegan a los lugares, a las instituciones de procuración de justicia, luego son revictimizadas. Porque nos hemos también burocratizado. Es tanto los asuntos que se van manejando que a veces las personas llegamos a perder la sensibilidad para poder llevar a cabo este tratamiento, y hasta en eso hay que dar capacitación, hasta en eso hay que dar apoyo a quienes están involucrados en la responsabilidad tan importante que es el tema de la justicia. Si no hay justicia, simplemente no hay paz. Este es el elemento fundamental en el que todos debemos de cooperar para poder mantener un equilibrio en la sociedad que nos permita vivir de esa forma, tranquilos. Hablando de justicia, dice usted, si no hay justicia, no hay paz. No hay paz. A los michoacanos se les debe, por allí que no se les ha cumplido en un determinado momento, hablando cuando Alfredo Castillo Cervantes fue coordinador, o comisionado, perdón, para la seguridad en el estado de Michoacán. Usted recordará las matanzas que se registraron en el estado, que hasta la fecha no se ha dicho, no se ha hecho nada en lo absoluto. ¿Usted como gobernador irá o hará justicia por los michoacanos por las familias que todavía esperan? Estoy comprometido a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que no exista impunidad. Este es el elemento que motiva la delincuencia para seguir actuando, señalo yo en palabras populares, por la rentabilidad que les deja cometer un delito ante la poca posibilidad de ser detenidos. De tal manera que necesitamos implementar estas cuestiones y dejar el discurso cuando se comete un asesinato, lo digo en palabras, homicidio técnicamente, asesinato comúnmente conocido, y seguir diciendo, es un tema ocasionado por la delincuencia organizada. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué que lo haya cometido la delincuencia organizada? Hay que investigar, hay que ir por el responsable. No podemos dar esa salida de que fue ocasionado por la delincuencia organizada, porque a veces nos llega a cometer también la delincuencia no organizada, la eventual, y queremos escudar ese tema en el enunciado de que fue por la delincuencia organizada. Ahora, ese enunciado tenemos que desterrarlo de nuestro léxico. No podemos decir al reportero, ah, sí fue ocasionado por la delincuencia organizada, o fue entre ellos mismos. ¿Y eso qué? Es obligación del Estado perseguir la comisión de un delito, y haya sido quien haya cometido el delito, y no importa quién haya sido el que resultó víctima del delito, tenemos que ir al esclarecimiento de los hechos, solamente así vamos a acabar con la impunidad. Hablando de Alfredo Castillo, recordemos que tuvo sometidos a medio mundo, incluso a los propios notarios, los juntó y hizo, y los tuvo haciendo y deshaciendo. Él hacía por allí lo que quería con notarías, pero no nada más allí, sino al Poder Ejecutivo, Legislativo, controló en todos los sentidos. ¿No tenía sometido al Poder Judicial usted diciendo, Presidente, en ese entonces? No hubo ninguna injerencia en el Poder Judicial, porque hay que decir las características para que la gente lo sepa en el Poder Judicial. Al Poder Judicial llegan los asuntos que integra la Procuraduría, en ese entonces, Procuraduría dependiente al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial llega lo que estos elementos de investigación hacen llegar. Sobre lo que hacen llegar es lo que se juzga. Pero además, a los magistrados, que es la máxima instancia en el Poder Judicial, se llega hoy por concurso de oposición. No es alguien que le hayan hecho el favor de que llegaran y con la misma situación le puedan invitar a salir. Los magistrados cumplen un término constitucional. Pero además, en la época de que se habla, prácticamente más de la mitad de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán tenían el carácter de inamovibles. Incluso algunos de ellos, por decisión de ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podría haber habido un solo elemento por el cual hubieran podido presionar al Poder Judicial, porque muchos de los magistrados, incluso teníamos, porque yo soy uno de los que gozo de esa elección constitucional, de tener el carácter... Magistrado vitalicio. Magistrado vitalicio, ¿verdad? Por los tiempos que hemos durado dentro del Poder Judicial, hoy ya son de 15 años. De tal manera que las características de los magistrados son muy distintas a las que puede tener otro funcionario elegido por voto popular, que puede ser por 3 o 6 años, o puede ser removido. Un magistrado no puede ser removido, salvo que se demuestre que en su actuar decidió en una sentencia contra constancias o contra derecho. Por ello es tan importante la seguridad que puede tener un juez, porque es el que mantiene el equilibrio entre poderes, es el que da la certeza jurídica en un Estado de Derecho. Se encontraron, si lo hubieran querido hacer, con que en el Poder Judicial no se podía hacer. Si hubieran removido uno de estos magistrados, inamovibles por decisión de la Suprema Corte, ni más ni menos que hubieran violado un amparo concedido por nuestro más alto tribunal en la nación. Candidato, ¿por qué deberían de votar los electores por Juan Antonio Magaña de la Moda, los ciudadanos, los muchacanos? Porque soy una persona diferente. Soy una persona que nunca ha militado en ningún partido político. Soy una persona que nunca ha sido electa por voto popular en ninguna elección. No estoy contaminado por ninguna plataforma política. En cambio, sí, soy un hombre de leyes. Soy un hombre que respeta las instituciones. Soy una persona que respeta el Estado de Derecho. Y por estas circunstancias, y que es lo que necesita el Estado, es por lo que deben de votar por mí. Porque no soy más de lo mismo. Porque no pertenezco a ese bloque de los que siempre son los mismos. He oído a algunos candidatos hoy que dicen vamos a cambiar el gobierno que ha venido trabajando mal. Cuando han formado parte del mismo. Y son circunstancias que yo no entiendo si quieren el discurso. Y lo único que pido es que no engañemos a la gente. Pues ya la gente seguramente hoy va a votar más por las personas que por los partidos políticos. Y yo los invito a las personas que nos revisen a cada uno. Es como cuando uno va a pedir trabajo. Nos revisa nuestra solicitud de empleo y ve nuestro currículum para ver si podemos desempeñar el trabajo que estamos pidiendo. Yo hoy estoy pidiendo a la sociedad michoacana el trabajo de gobernador. Les pido que me den trabajo de gobernador. Y para ello les pido que revisen mi currículum y que revisen los antecedentes. Y que revisen el actuar de los demás candidatos para ver quién es el que mejor puede desempeñar el trabajo que está solicitando para esta gran institución que es el Estado de Michoacana. ¿No hay nada de qué se arrepienta Juan Antonio Magaña de la Moga? No, hemos trabajado siempre con mucha puntualidad. Siempre con apego a derecho. Pero además dentro de instituciones jurídicas donde lo que hemos aplicado ha sido el derecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Dije, soy un hombre de leyes y así como yo respeto la ley, pido que todos los demás respeten la ley. Le agradezco, le agradezco al candidato del Partido Verde Ecologista por el gobierno del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Moga, el haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias, candidato. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Y la mejor de las suertes, por supuesto, en este próximo proceso electoral, en estas elecciones ya de junio. La vamos a necesitar y el apoyo de toda la sociedad. Usted fue Juan Antonio Magaña de la Moga, candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México. Claro, gobernador por el Estado de Michoacán.